¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicar de qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como tan amplia llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus labios o tu voz. Fue lo mejor en la impaciencia de tanto espera. Tu llegada más no sé. No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicar de qué pasó, pero de ti me enamoré. Pedro y Rubén. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus labios o tu voz. Fue lo mejor en la impaciencia de tanto espera. Tu llegada más no sé. No sé decirte. cómo fue. No sé explicar de qué pasó, pero de ti me enamoré. Gracias. Con este acompañamiento, ¿quién no? Muchísimas gracias. 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 Gracias.